Después de la brillante victoria de Jonas Vingegaard que nos hace pensar que quizás sí que tiene piernas para ganar este Tour de Francia 2024, llega la etapa número 12 en la que la escapada tendrá serias opciones de llevarse la victoria. En los próximos minutos analizamos tanto el recorrido como los favoritos a ganar la etapa 12 del Tour de Francia 2024. ¡Comenzamos! Pues vamos a analizar ya el recorrido de esta etapa número 12 del Tour de Francia, una etapa de más de 200 kilómetros otra vez, 203,6 kilómetros, un recorrido que incluye más de 2.200 metros de nivel positivo, por lo tanto para nada, es una etapa completamente llana, de hecho tiene tres puertos de cuarta categoría, los ciclistas saldrán desde Orillac para llegar hasta Villeneuve, su flot desde Orillac, ha pasado por ahí digamos 14 veces el Tour de Francia y la última fue en el año 2011 cuando la etapa iba desde Orillac a Jussac, donde la victoria fue para André Greipel. Los sprinters es verdad que tendrán que sufrir los primeros 135 kilómetros ya que tendrán que superar varias subidas como podemos ver en el perfil y en los primeros 11 kilómetros ya tendrán la primera cota no categorizada, pero sí una cota, bueno, pues para que se vaya formando una fuga, 3,6 kilómetros al 3,9% de pendiente media, es una etapa muy escarpada y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta esa subida que acabo de decir, de 3,6 kilómetros al 3,9% en el kilómetro 11, ahí sí que se puede formar una buena fuga y ojo porque puede tener opciones de llegar al final y llevarse la victoria, luego llegará un descenso, la primera subida de cuarta categoría, 2,7 kilómetros al 5,9%, después la cota de Roca Madur, 2 kilómetros al 5,8% y ya después del sprint intermedio en el que volveremos a ver esa batalla entre Girmay y Philips, en que a priori son de momento los dos máximos favoritos a llevarse el Maillot Verde, veremos esa batalla por los puntos del sprint intermedio y por último esa última subida en el kilómetro 135, 2 kilómetros al 4,6% de pendiente media, a partir de ahí el terreno es bastante llano, mucho menos escarpado que al principio, pero es verdad que los últimos 10 kilómetros, dos de ellos son al 3% de pendiente media, lo que podría, digamos, dar alas a una posible fuga que llegue ahí con una ventaja de 15-20 segundos de cara, pues eso, a esos últimos 10 kilómetros, esa subida de 2 kilómetros al 3% puede venirle muy bien a la fuga para intentar llevarse la victoria en Villeneuve-sur-Lotte. Destacar como curiosidad que la última vez que llegamos a esta localidad fue en el año 2000, donde Eric Decker, el holandés, llegó en solitario para ganar una de sus cuatro victorias de etapa en el Tour de Francia. Una etapa bastante interesante, el final podría ser el sprint, pero yo creo que hay bastantes opciones de que si se forma una buena fuga en esas primeras subidas, ojo porque una fuga puede tener opciones de llevarse la victoria, vamos a ver quiénes son los favoritos. Y vamos ya con los favoritos a ganar esta etapa 12 del Tour de Francia, 3 estrellas, máximo favoritismo para los 3 ciclistas que creo yo, o los 3 sprinters que creo yo que están realizando el mejor Tour de Francia que son Philipsen, Girmay y Arnaud Delis, destacar de Philipsen que ganó la última etapa que se disputó la sprint, la etapa 10, la que salía desde Orleans, además ha sumado otras dos segundas posiciones, un Jasper Philipsen que está yendo de menos a más y su rendimiento digamos que es proporcional al rendimiento de su tren de lanzamiento y escribimos que en esta última etapa en la que se llevó la victoria su tren de lanzamiento lo hizo muy bien con Craig Anderson y con Van Der Poel, en último lugar además de Axel Lorenz que fue el que lo hizo justo antes de Matthew Van Der Poel, un Van Der Poel que lo dejó prácticamente en línea de meta, lo hizo espectacular y ya Philipsen llegó para rematar por delante de Girmay y de Pascal Ackermann. Un Girmay al que ya digo que también le doy bastante favoritismo, está haciendo un Tour de Francia espectacular, además está con una ventaja de más de 60 puntos en la pelea por el Maillot Verde, yo creo que puede conseguir la victoria en el día de mañana, quizás no es un final tan exigente como los que le gustan a Girmay que sobre todo se le da muy bien cuando pica un poco para arriba el final pero sin duda ya ha ganado etapas en este Tour de Francia, lleva dos victorias y un segundo puesto por lo tanto Girmay creo que es otro de los máximos favoritos. Tres estrellas también, quizás algo menos favorito Arnaud Delis que para mí es el tercer mejor sprinter de este Tour de Francia, está subiendo muy buenas posiciones, dos veces ha sido tercero, una vez ha sido cuarto y otra vez ha sido quinto pero es verdad que le está penalizando mucho no conseguir buena posición en la arrancada así que vamos a ver, yo creo que acabará ganando una etapa al sprint en este Tour de Francia pero se le van acabando las oportunidades. Dos estrellas para Michael Matthews, sobre todo pensando en que Dylan Grönnewegen no sobreviva bien a esa parte tan escarpada de los primeros 135 kilómetros. Michael Matthews es un ciclista que aguanta muy bien este tipo de subidas y bajadas, ya lo vimos por ejemplo en la Milan Sanremo donde sumó un podio, así que yo creo que Michael Matthews puede ser el mejor del Jeko Alula en estas condiciones y conseguir una buena posición en el sprint. También dos estrellas para un Pascal Ackerman que está yendo sin duda de menos a más en esta edición del Tour de Francia y es que comenzó en el primer sprint acabando décimo quinto pero a partir de ahí sexto, noveno, cuarto y en la última etapa del sprint fue tercero por detrás de Jasper Philipsen y de Vinian Grimay, por lo tanto Pascal Ackerman que está yendo de menos a más, el ciclista del Israel que yo creo que puede tener también muchas opciones de ganar etapa en este Tour de Francia. De hecho si sigue con esta progresión no descartemos que se lleve alguna victoria de etapa y podría ser en esta etapa 12. Dos estrellas también para Fernando Gaviria, el colombiano de 29 años que está sumando muy buenas posiciones en este Tour de Francia. Es verdad que le está faltando algo más para llevarse la victoria pero desde luego ha sido segundo en una ocasión, en otra ha sido tercero y en otra ha sido quinto. Está sumando muchos puntos además para el Movistar en su preparación para los Juegos Olímpicos y no descartemos que pueda sumar otro pódium o quizás que consiga eso que le falta para llevarse la victoria. Una estrella para Magnus Kort Nilsen sobre todo pensando en eso, en que pueda llegar una fuga. El ciclista danés de 31 años que está teniendo una buena temporada, recordemos que ganó la segunda etapa en el Criterium Du Dauphiné y pensando en una escapada que pueda llegar a línea de meta y conseguir la victoria. Creo que Magnus Kort Nilsen es un ciclista que se adapta muy bien a este terreno. También una estrella para Romain Gregoire, el joven ciclista de 21 años francés del Grupama, que también está realizando una buena temporada y le doy una estrella sobre todo pensando también, pues igual que Kort Nilsen pensando en una fuga, recordemos que fue segundo en la tercera etapa del Criterium Du Dauphiné, por lo tanto está teniendo una buena temporada, así que vamos a ver si se puede meter en la fuga y conseguir llevarse la victoria. Por último, Wout Van Aert, un ciclista que no se está metiendo en todos los sprints, de hecho no se ha metido nada más que en dos sprints, en uno fue sexto y en el otro, en ese que fue sexto es en el que le encerró, digamos, Jasper Philipsen y en el último sprint acabado en cuarta posición, por lo tanto yo creo que se puede volver a meter en el sprint y sin duda es un candidato a ganar etapa al sprint en este Tour de Francia, como ya lo ha hecho en otras ocasiones también, queda la incógnita de si se quedará protegiendo, digamos, a Pogacar en esos últimos 10 kilómetros o decidirá guardarse un poco, esconderse un poco y lanzarse al sprint para buscar la victoria de etapa, así que resumiendo, la etapa puede ser para el sprint o para la fuga, si es para el sprint, ojo con Philipsen, que su tren de lanzamiento está mejorando muchísimo y si es para la escapada, vamos a ver si se puede meter Kornilsen y Romain Gregoire. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo, además de dejar un fuerte like si te ha gustado el vídeo, además ahora con el Tour de Francia estamos preparando mucho contenido sobre cada una de las etapas y dime en comentarios quién es para ti el máximo favorito para ganar esta etapa 12 del Tour de Francia 2024. Nos vemos en el próximo vídeo.